Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que cerca ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que salga de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que cerca ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que salga de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Dama con fama Dama el tag Dama y corazón partido Conoce no hay fan Y te llaman Y solo a quien del mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y me flipo y entón En tono piscina estoy diciendo Neto baby Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que cerca ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que salga de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que cerca ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que salga de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Su amo te sigo amando No me voy a meter Forget it I know it's you Quer breve Astronom ¿Qué significa Trem needle No me voy a meter No me voy a meter Lo que andaba Lo que andaba Lo que andaba Ding Lo que andaba Who Voy a тебя Y Es